Más de 80 casos diarios de nuevos contagios por COVID-19 se están registrando en el municipio de San Gil, muchos de ellos con síntomas de gravedad. Subsecretaría de Salud explica qué es una priorización en la vacuna contra el COVID-19. Sigue la accidentalidad en vías de San Gil, en la mayoría de casos ocurridos el fin de semana. Hay involucrados conductores en estado de embriaguez. Diez sedes de la institución educativa Chapala se encuentran en mal estado físico, urge su reparación, dicen docentes. Un bus que se salió de la vía terminó en el cauce de un río, mientras que en pescadero el volcamiento de un carro tanque con aceite usado puso en riesgo recursos naturales. Para este 27 de mayo está prevista la recolección de residuos especiales. Alcalde de Curitía adelanta obras en beneficio de la comunidad, dice líder campesino. El colombiano Egan Bernal amplía su ventaja en la clasificación general del Giro de Italia al ganar la decimosexta etapa. Y en cultura y entretenimiento, una deliciosa experiencia en Pollo Árabe Express. Informativo Telesanjivo. Unimos la región.